o cero de machatalupo la tranquera y todas esas zonas el doctor pablo ríos saludos buenos días buenos días buenos días a ustedes buenos días a la población si todos los municipios reclamarán con altura como usted lo hace por su comunidad otra cosa afuera bueno eso en ese papel reclamar ahora mismo que le preocupa ya en su sector porque la carretera ya le están una ola de atraco en navidad más de 10 atraco en la carretera en la casa en la carretera en los hogares en todos los lugares las iglesias no respetan nada nada no respetan nada en patrullar en esa zona muy poco muy poco muy poco que llamado le haría el coronel guillén que ponga un poquito de atención porque allá se están personando personas que no son de la comunidad y están haciendo robos y están atracando ya que cuando vienen hacemos robos tema nunca lo encuentro porque no son de la que hay familia que se pasa una semana sin dormir toda la noche queriendo se le entra a la casa y cuando amanece la noticia de que a fulano que a perecejo que a sultanejo tú sabes el asunto por ejemplo de el santa clara y esa zona está bastante oscura si está muy oscura principalmente a la orilla del arroyo bueno eso es un punto ahí muy vulnerables es bueno que la que la población especialmente el ayuntamiento observe que hay dos lámparas y no están funcionando que deben poner esa lámpara funcional porque el ladrón donde hay claridad no le gusta la autoridad exactamente bueno nosotros estuvimos el día pasado conversando con algunos municipios y también están que la carretera le están haciendo pero muy lenta lógicamente que para que la carretera salga bien tiene su proceso porque no puede una carretera hacerse de hoy para mañana porque la afirmación de ese material conlleva tiempo y conlleva firmeza no sé si pero en estos días caminado por la carretera de santana donde eso fue un afarto político que hicieron y eso está destruido totalmente bueno la carretera de santana está en malas condiciones en malas condiciones y así también hay otras carreteras así también está la carretera del cerro eso da pena que esos estudiantes tengan que disfrutar de ese polvo amarillo ellos porque ya ahora estamos virtual estamos virtual pero yo le pido a la gobernadora una énfasis que ya los campesinos merecen atención porque ahora mismo en cualquier lugar del campo hay un internet mejor que en el de la ciudad porque no tiene interrupción así que la gente del campo ahora mismo estamos viviendo una vida tranquila y cómoda que lo que hay es poner más énfasis en lo que son las vías muchísimas gracias